Tercer bloque, señores, aquí en Desde la Vida, y yo no pierdo ni esto de tiempo. Diré, es su turno. Buen día, doctora Cotiñola. Hola, me llamo Juan, soy una persona con discapacidad acreditada con CUT vigente. Resido en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Mi consulta es la siguiente. Hace unos días llegó una nueva empresa de transporte urbano de pasajeros, quien solicitó a todas las personas con discapacidad gestionar una tarjeta para poder viajar sin costo. Yo lo hice y me dijeron que sí o sí debía viajar con acompañante cuando así lo decía mi CUT. ¿Es esto así? Sinceramente me siento discriminado. Muy agradecido. Juancito, absolutamente es no, absolutamente no. Y digo por qué no. No se me ocurre a mí, no es una manifestación de voluntad, la mía solamente, sino es tan simplemente ajustar una conducta de derecho que le decimos ya a esa empresa transportista que haga las consultas que corresponden porque desde el primero de enero del 2019 hay una nueva resolución, señores, la 512 por la cual la persona con discapacidad, cuando su certificado único de discapacidad dice la leyenda con acompañante, dependerá de esa persona, dependerá de vos, Juan, tomar esa prerrogativa que te da obviamente la normativa, esta resolución de ir solo o ir acompañado. Lo que todos tienen que saber y más no solamente las personas con discapacidad, que yo sé que lo saben, sino todos los demás, que la existencia del acompañante no tiene nada, absolutamente nada que ver con la incapacidad o la invalidez o el apoyo en los términos de la ley de discapacidad de la convención. Tienen simplemente la función de asistir para subir, para bajar, para ubicarse, para ver, nada más que eso. Así que, señores, quien omita respetar esta normativa está incumpliendo, como dice nuestro amigo, una conducta típicamente discriminatoria y, por ende, sancionable. Dicho esto, Juan, haga las gestiones que correspondan ante el INADI, ante la justicia, pero hay que sentar bases de que si hay normas, las normas están para ser cumplidas. ¿Queda claro? Dicho esto, no me enojo nada más y nos vamos a un momento lindo del programa con el señor Fena. Gracias, doctora. Interesante, eso hay que saberlo. Estoy con el licenciado Alejandro López. ¿Cómo le va, Fena? ¿Qué dice, licenciado? Buen día. ¿Cómo está? Muy bien, usted. Nuestro especialista en turismo accesible. Así dicen. Pero hoy le agregaste otra palabra. Sí, hemos hecho un encuentro nacional de turismo alternativo adaptado en Córdoba. Turismo alternativo adaptado, dos palabras nuevas. O sea, es accesible, adaptado y alternativo. Sí, turismo alternativo es una práctica que se hace de viajes en contacto con la naturaleza, sin perturbarla, por supuesto. Hicimos unas jornadas. Hicimos unas jornadas para capacitar a muchos prestadores de servicios turísticos de todo el país. Vamos a ver esta nota que tenemos para explicar y yo voy a leer porque hay algunas personas ciegas que están escuchando el programa y entonces para que se enteren de qué es lo que estamos viendo en este momento. Póngalo al aire, por favor, señor. Bueno, hicimos en lo que es Villa Javegrano y Santa Rosa de Calamuchita. Qué lindo, qué lindo lugar. Hermoso. Rodeo de sierras. Abril de 2019, Parque Recreativo Los Cuarres. Sí. Dos jornadas en Calamuchita, Córdoba, más de 70 inscripciones. Sí, de todo el país. Catamarca, Misiones, Chaco. Y es turismo alternativo adaptado. Vía 1. Todo un parque de arborismo donde se hacen tirolesa. Alumnos de carreras afines al turismo. Sí. Dissertaciones, charlas e información. Sí, vinieron gente que hace parapente adaptado, buceo adaptado. Empresarios y profesionales del sector. Gente que se dedica a lo que es la discapacidad y el turismo. Radios locales. Bueno, siempre la discusión es lo más importante. Para que la gente con discapacidad también se entere que existen todas estas actividades. Arborismo adaptado e inclusivo. Vos me vas a explicar qué es esto. Arborismo adaptado e inclusivo. Experiencia inclusiva. Son puentes colgantes, tirolesas, hamacas colgantes donde uno puede vivenciar. Y vos fijate cómo las personas sin discapacidad vivenciaban una discapacidad y se ponían en el lugar del otro, ¿no? Ajá, día dos. Experiencia, la ciudad y sus barreras. Exacto. Y vamos haciendo relevamientos, encontrando cuáles son las barreras que los destinos turísticos presentan y cuáles serían las soluciones. Entonces vamos viendo y las personas sobre todo se van poniendo en el lugar de la persona con discapacidad. Buceo inclusivo y adaptado. Sí, vos fijate, con una silla anfibia, con una rampa de ingreso a la piscina. Ese chico Vito hizo por primera vez un buceo adaptado. Vuelo semilla parapente adaptado. Estos chicos son unos cracks que hacen parapente adaptado para personas con discapacidad en forma gratuita por todo el país. Se instalaron en el bolsón, pero hoy están, por ejemplo, en San Nicolás ofreciendo estos servicios gratuitos. Senderismo adaptado. Bueno, ahí tenemos la champa, que es una silla que ya vamos a traer al canal para presentarla. Todas las cosas estoy sorprendido de que haya tanta gente dedicada a cuestiones que parecen que pasan desapercibidas en un mundo actual. Y realmente sorprendido por la cantidad de disciplinas que ofrecen la parte adaptada. Es un chico con discapacidad que se tiró por primera vez. El que vino es gente diferente. Es gente que tiene empatía, tiene una sensibilidad distinta, no solamente piensa en su ombligo. Esa es la champa, la silla. Y cuando lo escuchaba Ale, me daba cuenta y decía, guau, cuánta negación tenemos las personas con discapacidad en relación a lo que deberíamos tener y no tenemos. Y le ponemos el pecho y seguimos adelante. Y qué bueno que un grupo de gente le ponga la vida o le ponga lo que hace a querer modificar eso. Entonces me sentí una persona súper agradecida de estar acá, de estar en este evento. Y de ver todo el grupo que se armó, la gente que está interesada en que nosotros tengamos una mejor vida. Así que me voy con las expectativas totalmente superadas desde las primeras horas de estar acá. Porque me llenó de alegría el hecho de ver que otros nos ven con más posibilidad de la que nos vemos nosotros. Es importante, ¿no? De que el turismo pueda ser para todos, ¿no? Y qué importante lo que dijo él también, ¿no? Dicho por una persona con discapacidad. Que otros nos puedan ver con más posibilidades que las que nos vemos nosotros mismos. Es que como siempre decimos, la discapacidad no es el límite. El límite es el entorno que rodea a la persona con discapacidad. El entorno y las barreras que están... Claro, por eso. Y las barreras sociales, los prejuicios, etcétera. Exactamente. Pero las prácticas de turismo alternativo adaptado, vos fijate que ahí las únicas barreras que hay que eliminar son las naturales. Y después con una buena capacitación de los recursos humanos, todas esas actividades se pueden hacer en igualdad de condiciones. Sí, con las herramientas que necesitan ellos. Una silla adaptada, lo que pueda. Exactamente. Y para destacar que esa silla, la champa, la verde que se veía ahí, este es un prototipo nacional que ya la vamos a traer acá. Y otra cosa, veía ahí que me dijiste que es gratis. Sí. Los que quieren hacer parapente... Muchas personas con discapacidad pueden disfrutar de estas actividades en muchos lugares del país. Y muchos de los que desarrollan estas actividades, a las personas con discapacidad se las dan en forma de trito. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo tienen que hacer? Bueno, tienen que contactarse con las diferentes disciplinas. Por ejemplo, ahí aparecía Matías de Vuelo Semilla, en Bariloche con Fundación Challenge. Lo pueden buscar por internet. O a través de la red de turismo accesible, que es un poco donde nosotros estamos y organizamos nosotros. Acuérdense de eso, acuérdense. Miren, ahí está. Y podemos pasar toda esa información. Ahí está, red de turismo accesible. Exactamente. Están ahí, tienen toda la info ahí y pueden hacer un montón de estas cosas gratis. Sí, y sobre todo que no solamente la persona con discapacidad, sino también todo el entorno puede disfrutar. Con lo cual es una actividad que es disfrutada por toda la familia o por todo el grupo de amigos. Ok. Bueno, Ale, me alegro mucho. Siempre es buena tu presencia porque siempre aprendemos cosas nuevas. Gracias. Y hace poco terminé de leer tu libro. Bueno, gracias. Me gustó mucho. Vámonos a un corte y enseguida venimos. Corazón valiente, corazón valiente. No sé si sea tarde para verte. Tenemos una noche que será para siempre. Espero que tú sientas como yo algo tan fuerte. Tenemos una noche que será para siempre. Que será para siempre.